Pues la canciller Marta Lucía Ramírez en rueda de prensa habló sobre esta situación y como lo decíamos en la nota anterior, la cancillería siempre afirmó que se estaba tratando de una negociación con el gobierno de Estados Unidos para que estos venezolanos que antes tenían pues el pasaporte y que tenían ese registro migratorio pues pudieran ingresar a nuestro país. Lo decimos, ¿por qué no los envían a Venezuela, su país de origen? ¿Y por qué si tenemos que recibirlos? En Colombia aquí está la explicación de la canciller Marta Lucía Ramírez. No hemos recibido ninguna información. Sí hemos conocido la preocupación hace días de Estados Unidos de que algunos venezolanos que ya están registrados en Colombia que hacen parte de ese programa especial temporal de protección aparentemente después se han ido a Estados Unidos queriendo pasar la frontera y llegar allí como migrantes, pero sobre eso no tenemos ninguna información ni solicitud expresa.